O sea, es increíble. Lo bien hecho que está no tiene ningún sentido, en serio, ¿eh? ¿Y ya ha terminado? Hostia, se me ha pasado rápido, ¿eh? La polla, la polla. A mí me ha parecido la polla, te diría, no sé si el mejor, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? De los mejores, seguro. Es que ya hay un montón de Rewind, ¿no? Pero yo lo pondría a top 3 fácil, ¿eh? Top 2, o sea, de los 3 primeros, seguro. De lo bien hecho que está, pero 100%. Es que te quedas embobado. Y estos créditos son la hostia también, ¿eh? Con la animación. Es que hay un curro aquí de artistas. Hostia, me da pena que se haya acabado. Y tú, es que lo estabas flipando todo el rato, tío. Bueno, oiga, 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 oiga. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha destrozado el Tesla. No me lo puedo creer. Me ha destrozado el Tesla en un camión. Lo peor, tío, es que el César, aquí, se supone que está actuando. Pero es que reaccionó así, tal cual, cuando le ocurrió de verdad. Es que parece coña. Parece una broma porque es que ahora está actuando, pero es que cuando le pasa hace lo mismo, ¿sabes? Me ha destrozado el Tesla en un camión. ¿Con qué? Con más intensidad. ¿Más? Todavía, mía. ¡Fuego con todo! ¡Y soy súper fuerte y puedo con todo! ¡Y me voy de p*** madre! Ibai no ha salido este año, no sé por qué. Me entiendo que no habrá querido y ya está, o lo que sea. No sé, no lo sé. Yo ya lo sabía que Ibai no salía. A mí me lo dijo Ale, que le había hablado, pero que Ibai estaba este año con mil millones de cosas, que estaba como un poquillo rayado, porque ha sido un año como un poco regulero a nivel personal y no sé qué, y que prefería dejarlo para el año que viene y tal, que es normal, es respetable. O sea, yo qué sé, nadie tiene obligación de participar en estas cosas. Si no te ves animado, pues ya está, no lo haces y punto. Ya, el negro tampoco. Ale. Pero el negro... El negro... Bueno, es que claro, yo tampoco me puedo poner a hablar aquí de todo. El negro fue que le dijeron esto y dijo, y esto mejor tal, y como que la conversación se perdió ahí y al final no llegaron a nada. Pero al negro le hablaron para salir, pero no sé si lo ha explicado él. Pal bombeo. No, pues enfadarme. Saltaron bastante. Se enfada haciendo flexiones. Pero bueno, señora, ¿pero qué hace? ¿No se ha dado cuenta que eso estaba en verdad? Pero inútil, pero que se levante señora, que no ha pasado nada. Que con... Hostia puta, tío. Lo tengo. Uno más uno, dos. es que esta escena junto con la de es que son las dos mejores pero es que me atrevería a decir de todos los rewind de todos porque son escenas muy distintas una es full acción y la otra es más cine más solemne más pausada más construí tensión son como dos extremos ¿no? una es hostia 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 y la otra es yo creo que son las dos mejores escenas que se ha hecho en un rewind nunca lo digo en serio hay un trabajo detrás que te cagas es que sumar a uno para que de dos el 100% uno es decir uno qué barbaridad tío ¿y esto qué es? post crédito ¿no pillan la referencia? la de uno más uno dos ¿cuánto es uno? o sea uno es el 100% de uno no pillo o sea entiendo que es decir una absurdez por decirla ¿no? pero que es una referencia a algo es lo del negro mentira ¿en serio? ¿el clip este? ¿qué va? pero si eso fue el año pasado lo de los SAW Minecraft Games eso pero si eso fue 2022 por la cara que lo van a meter aquí por la cara en el ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? eso no es por eso ni de coña lo creo vaya fue este año SAW Minecraft Games fue el año pasado ¿ha sido este año? hostia yo estoy fatal eh a ver esto es un vídeo que hay que ver varias veces hay que ir pausando es tiene demasiados estímulos como siempre y y pasan demasiadas cosas y no te da tiempo o sea no te da tiempo hay un montón de texto que si lo pausa cada texto entiendo que es un meme una referencia a algo esto hay que verlo otra vez pausar y ¿sabe? porque es lo típico ¿no? de la primera te lo ves del tirón y la segunda ya vas pausando ¿qué os ha parecido? a ustedes tío de por cierto casi 50.000 pavos ya para jugar a terapia casi 50.000 pavos para jugar a terapia tío una barbaridad faltaron los 21 días de Neil a ver han faltado muchas cosas porque también hay mucha gente que este año no ha querido no ha querido salir supongo o no se ha podido es que también te digo que yo creo que no estaría mal que los rewinds ¿cómo explicarlo tío? es que ¿sabes en cuánto hacen este puto vídeo? que es una locura en tres meses o en dos meses o sea la matada que se pegan es de putos locos entonces es una fumada de idea el hacerlo pero claro no tendría sentido que no hacerlo anual ¿me entendéis? o sea esperar un poco dar un poco más de margen de trabajo y quizá acumular dos años en un vídeo y no rollo seleccionar más los memes como muy y los memes tontos no ponerlo y hacerlo en dos años y así puede salir más gente puede ¿sabes? no pues entonces se acabará quemando y ya está eso es lo que va a pasar el rewind tiene una fecha de caducidad yo creo o sea hacer esto todos los años es una barbaridad y no les veis la cara al equipo o sea vosotros no sois conscientes de las caras que tienen los pobres cuando llevan dos meses grabando de están muertos por dentro pero muertos por dentro o sea les va a dar algo yo creo que les vendría muy bien pero claro al final la naturaleza de estos vídeos reside un poco en esperar a ver qué ocurre y tienen que meterlo todo de última hora han metido el GTA 6 por ejemplo que eso pasó hace un mes entonces están un poco dependen de lo que ocurra entonces entre que lo hacen muy rápido es mucho trabajo mucho despliegue de gente muchos rodajes muy poco tiempo muchísima edición después estaría guay que tuvieran más tiempo pero claro si no lo haces entonces cada dos años pues nada a seguir pegándose palizas y ya está pero yo creo que le daría ese toquecillo extra el dar un poco más de tiempo que más gente pueda salir porque también por disponibilidad hay veces que la gente no puede ¿sabes? porque es como tío o me dices que sí a la semana que viene o no te puedo encajar en ningún otro día a mí me ha pasado con Ale me ha dicho oye tal día ¿puede sí o no? si no puede nada y yo hostia puta pues yo que sé ¿sabes? entonces hay gente que puede cuadrárselo hay gente que no y es un poco es un poco movida ¿sabes? pero al final el proyecto este es una paliza que no veas es una paliza y se ven los rodajes que están los chavales mañana a las 4 y al día siguiente a las 7 furgoneta para no sé dónde pa venga otra vez todo el despliegue venga siguiente pa 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 como locos como locos o sea tiene mérito lo que hacen para lo rápido que es tienen mucho mérito que hagan todo esto en tan poco tiempo tienen muchos medios ahora tienen mucha pasta y pueden hacer ya se nota incluso en edición se nota en cámara se nota que es mucho más este es el más cinematográfico ¿verdad? yo creo este es el rewire más más peli ¿no? tiene un montón de planos que son que son cine cine puro o sea la fotografía está muy bien también el CGI es buenísimo los efectos especiales los efectos 3D es es una barbaridad la verdad es una locura si si te ves el primero para comparar y te quedas loco es un fumadón que no veas es verdad el papi gaby tampoco canecro no sale y es verdad que falta de de gente que sale otros años y un montón mariana tampoco sale sprint tampoco sale eh ¿quién más tío? ¿quién más? Willyrex ya pero Willy salió en uno y no creo que salgan más la verdad eh Alex el capo no no querrá ni salir jamás yo creo a Alex el capo estas cosas le dan igual eh ¿quién más tío? el Neil dilantero es verdad dilantero tampoco sale sí sí falta gentecilla no 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 tiene no ¡Gracias!